Jepes de Estado de Centroamérica y el Caribe se reunieron en esta capital para hablar de integración y seguridad. Corte Suprema de Justicia tiene casi resuelto el caso de los militares reclamados por España. La resolución se podría conocer el próximo lunes. Transportistas analizan con el gobierno la situación de inseguridad en el transporte. Mientras tanto, siguen ocurriendo asesinatos de motoristas y paros por amenazas. Dirección de Protección Civil hace advertencia por lluvias que podría generar en el país una depresión tropical este fin de semana. Diversas organizaciones pidieron hoy al gobierno que implemente los mecanismos necesarios para aplicar la ley de acceso a la información. Y Liga Española de Fútbol ya no inicia mañana porque el sindicato de jugadores convocó a una huelga. Más información www.más 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 información